Paso, que me caso Tía, que fuerte Dios, que fuerte Ajá, flipoquilla Sa, 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 sa Pues eso no lo más fuerte Tía, que pasa No, me diga que no, te cierra el vestido ¿Te imaginas? No, no, es que invita a mis tres posibles padres a la boda Y ellos no saben que yo podría ser su hija Y mi madre no sabe que les invita Tía, tú estás tan loca Sería yo la pinza Ay, Sofía María Saladita perdía Pero bueno, es que lo vais a apoyarme Yo es que no quiero problemas con nadie Me parece a mí que me voy a coger el ferry de vuelta para Málaga Pues nada, a ver si nos vemos, ¿eh? Eso, la próxima a Piedra Alejo que me pilla mejor Venga, hasta luego Anda, que tenés amigas para esto Anda a la mierda, hombre Super Trooper Lucia que me ciega Pero soy feliz Solo pienso en ti Ahora sé que estás aquí ¿Pero qué es lo que ha traído la marea? Por una sola noche Y ni una noche más ¡Dona y la Dinamo! ¿No te veo más joven? ¿Es que me he hecho algún reto que yo? ¿Alguno? Pero si no te queda nada de fábrica Ni el brillo de los ojos, que eso no supera ¡Dona! ¡Dona! ¡No! ¿Samué? ¿Cómo estás? Bernardo ¿Qué dices? ¡Enrique! Ahora me dice Enrique Me engañaste una vez Nunca supe por qué ¿Qué haces, hija? Te he echado de menos, dona No podía seguir Y al final te dejé Tenemos muchas cosas que contarnos Reina Mi corazón No aprendió jamás Esa lección Aún existe ese fuego en mí ¿Qué dices por qué? ¿Cómo pude quererte así? Solo verte ya no sé dónde estoy De repente no recuerdo quién soy ¡Oh, oh, oh! Madre mía No me resistí Fui yo Yo les invité a venir Esa es la educación que yo te he dado, niña Y vosotros, lo siento Tenéis que ir El hotel está lleno ¡Pero ahora! Tranquilízate, Sophie Estás en tu derecho de saber quién es tu padre Así que no te preocupes Que tu madre te tiene que entender Ya lo sé, Kai Mira, me preocupa habernos metido En un lío con esto de la verdad Siempre quisimos una cosita sencillita Y mía todo lo que he liado ya Fija tu amor en mí Sofía María Voy a llevarte a la Artá ¿Qué dices? A la Artá la voy a llevar yo Yo soy su padre Sophie ¿Qué te dejo? Eres la vergüenza de la familia Si tu abuela Mamá Quiero que seas tú la que me lleve a la Artá Ay, claro que sí, cariño Hermanos Estamos aquí reunidos Para unir en santo matrimonio Sofía María y Esquí Sky Sky Perdonadme que no me sepa Los últimos nombres más modernos Pero no pasa nada Si nadie tiene más que decir yo Declaro Marín Ay, Sofía tía que nos hemos arrepentido Nos perdona ¿Cómo te vas a casar sin tu madre o no? Le damos un aplausito A la buena amistad Pero a los que hemos venido Yo te claro Marín Espera Mamá Que siento mucho haberla alía tan parda Que no me importa saber quién es mi padre Contigo tengo más que suficiente Ay, mi amor Qué bonita eres Como te quiero Precioso el amor maternofiliar Que aquí se respira en el ambiente Pero a ver si puede ser Que una vez os declare Marín ¡Sofía! Ay, qué gracioso La broma ha caducado ya, ¿eh? Si no nos casamos, ¿qué pasa? ¿Qué? Ay, ¿dónde está la cámara oculta? Vámonos a ver mundo, Sofía Ya nos casaremos tranquilamente Como siempre hemos querido Ay, venga, vale Pues ya hemos terminado ¿Alguien tiene algo más que decir? Yo Soy Kai Aleluya Ay, qué ve Con lo que nos costó reservar esta fecha Dona ¿Qué? Cásate conmigo Recuerdo todos los días Sigo enamorado de ti Di que sí Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí No sé Bueno, venga, vale Sí ¿Queréis una más? Guadaluu I was defeated in the Wonder War Guadalupe Promise to love you forevermore Guadalupe Pulled and escaped with a one and two Guadalupe Finally faced in my Guadalupe High